Hola, hola chicas, ¿cómo están? Yo aquí reportándome después de muchos días de no haber subido videíto pero la verdad que a veces aquí con los niños pues a veces no me da tiempo pero hoy dije, hoy sí les voy a grabar aunque sea esto, así que pues vamos a lavar esta freidora de aire que ya la había utilizado un par de veces y solamente la había pasado así una toallita para limpiarla así que pues hoy sí le tocó, hoy sí le tocó lavada extrema así que pues por aquí ya les puse jabón, le puse agua y ahora sí con esta fibra de acero esta no raya así que vamos a darle una muy buena pasadita aquí a todo para que quite muy bien la grasa no estaba tan sucia pero la verdad que sí ya tenía bastante grasita así que pues una lavadita no cae nada mal y pues vamos a dejar aquí para que se escurra en lo que también le doy una buena limpiada a esto esta no la puedo lavar me parece, no puedo ponerle agua así que solamente le vamos a dar una limpiadita aquí con este trapito húmedo y pues vamos a darle su buena restregada aquí para que se le quite todo ese polvito que brinca por ahí, la grasita y pues miren qué bonita nos está quedando nuestra freidora, hasta parece nueva otra vez y pues me puse a lavar aquí todos los trastes que tenía también, aquí ya los había lavado por eso me dieron ganas de lavar la freidora de aire porque ya tenía todo limpio, las cazuelas, todo así que dije bueno pues es tu día de lavar así que pues aquí también vamos a secarla para que no tenga agua ahí, no se oxide o algo así así que pues ya todo bien sequito, ahora sí miren nos quedó bien lista aquí ya la air fryer para seguirla usando y miren por aquí ya tengo toda mi cocina también limpia y por aquí Isabela me pidió unas palomitas así que pues vamos a complacerla y vamos a prepararle sus palomitas y pues todas las mañanas ella es la que me acompaña, mi fiel compañera listo, ya estuvieron las palomitas ahora se lo vamos a poner aquí en este topercito, es un búho y pues así mi mañana chicas que tengan un bonito día, bye